Ya termina y ya... ¡Vale! ¡Vale, ya, ya! ¡Vale! 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 Venga, en sexta posición, valiente de Jorge. ¡Vale! 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 ¡Valiente de Jorge! ¡Siexta posición, valiente de Jorge! Aquí, mirad un momentito. ¡Quinta posición, Feli Sánchez, Juanito! ¡Más huevos, eh! Ya sabes lo que tienes que hacer, pelar las patatas. ¡Venís a por esto! ¡Pero coge el saco de pie! ¡Cuarta posición, peregrinos y los mariales! ¡Un aplauso! ¡Lo dice! No ves que haces mucho frío. ¡A ver si es que aquí está! ¡Está haciendo! ¡Ya, pues lo va a estar! ¡Adiós, pues lo está! ¡Cógele! ¡Pole ahí un poco medio que en condiciones! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡No me sé si no lo hagan a la casa de la ciudad! ¡No me sé si no lo hagan a la casa de la ciudad! ¡Ya está! ¡Aví se ve la primera! ¡La cadena, la cadena, la cadena y la cadena! ¡No se ve la primera! ¡Se pone otra vez, sino para nada! ¡Talés que hay de gritos! ¡No lo han comido el queso este! ¡Azlá, te rico! ¡Quiénes la cadena! ¡ kryénes la cadena! ¡Qué no se esconda! ¡Dío! ¡Andrés, dame el culo! ¡Tecera posición, hermanos del Moral! ¡Sí, Marta! ¡A la tercera! ¡Dónde hay! ¡Dónde hay la foto! ¡Oh, la mujer, la mujer! ¡Vamos a ir patriarca! ¡Vamos a ir patriarca! ¡Dónde hay el otro lado de Dani! ¡Majorales! ¡Segunda posición! ¡Venga, venga, mayoral, de los mayorales! Y ganador del primer memorial Mariano Hernández, indio de los mayorales. Mariano Hernández, indio de los mayorales. Mariano Hernández, indio de los mayorales.